Hoy vamos a hacer un tepache de calabaza. Aprovechando que quedan bastantes calabazas en el supermercado, vamos a convertirlas en una bebida de temporada y les daremos un uso muy interesante a estas calabacitas. Aquí tenemos una como de 5 kilos que nos va a servir como recipiente de fermentación, por lo que será prudente lavarla muy bien por fuera. Y por otra parte tenemos estas pequeñas calabacitas, las cuales servirán para inocular de levaduras nuestro fermento, lo que quiere decir que la forma de lavarla será un poco distinta, así que pon atención, debes hacerlo rápidamente con agua. Espera, ¿qué? Solo la enjuagaste así de rápido. Justamente porque si la desinfectas, estarás eliminando los microorganismos que necesitamos. Recuerda que esto será una fermentación del tipo salvaje, por lo que aprovecharemos las levaduras naturales sin más que agregarle. Ok, ahora le sacas las semillas a la calabaza grande, estas las puedes reservar y tostar aparte porque son deliciosas. Preparemos ahora la base del sabor de nuestro tepache. Comenzaremos utilizando agua potable filtrada, allí mismo le vamos a agregar 500 gramos de piloncillo o panela, junto con dos rajas de canela, tres clavos de olor y media cucharada de pimienta gorda. Y lo mezclamos muy bien. Esta mezcla la vas a agregar directamente dentro de la calabaza grande, la cual aparte de servir como recipiente, también infusionará su sabor en nuestra bebida, ya que el tepache básicamente es un agua endulzada con piloncillo y fermentada. Pero normalmente la levadura que se usa para generar la fermentación se obtiene de cáscaras de piña. Y justamente con ese propósito utilizaremos las calabacitas. Estas contienen los microorganismos necesarios para producir el mismo efecto. Completa agregándole un poco más de agua y ahora sí lo vamos a tapar por completo con plástico film. Haciendo esto evitaremos posibles contaminantes, así que hazlo rápido. Aunque bueno, tampoco tanto como la lavada de las calabacitas. Lo importante es que lo dejes reposar en un lugar fresco y lejos de la luz por lo menos durante dos días. Notarás una diferencia bastante visible desde el momento en que inicia la preparación hasta después del reposo, que te quedará más o menos así. Donde verás una cantidad importante de espuma en la superficie. No te preocupes, esto es completamente normal. Se la puedes quitar si gustas, pero la verdad no hará ninguna diferencia porque es parte de la bebida, la cual ya está lista para consumir, pero ahora tendrás dos opciones. La primera es que puedes colarlo y llevarás un poco del tepache a una botella. Esto solamente si quieres continuar con el proceso de fermentación, dejándola allí, embotellada a temperatura ambiente durante un máximo de cuatro días más. Si decides hacer esto, aportarás dos cualidades más al tepache. La primera es que va a generar más alcohol y la segunda es que se va a carbonatar, es decir que te va a quedar como un refresco con gas. Pero si por otro lado decides no esperar más, sin duda que te lo puedes tomar de una vez. Yo te recomiendo escarchar un vaso con limón, chile piquín y agregar bastante hielo. Ten en cuenta que el tepache es una bebida probiótica, que es buena para la salud y flora intestinal. Pero esta versión de tepache de calabaza, aparte de saludable, también es sexy.